Bueno, nos vamos a la sección más cara y rica del programa y de la televisión mexicana, desayunando con Atalo. ¿Qué estás comiendo, Miquelio Atalo? A su vea nada más, el cachetón. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, bien. No como tú. Yo sigo con el tema de la rosca, pero ahora esta rosca es de baguette. Mira, aquí en las baguettes de La Lagunilla, qué rico, pero en Coapa. Déjame decirte que te quiero más que ayer, Paco, porque yo te pedí un regalo de Reyes y me mandaste tu rosca. Entonces, te agradezco muchísimo. Está muy buena tu rosca. Ah, travieso, muchacho. Tenga cuidado, se le vaya a atragantar. Y ahorita vas a ver de qué es, ¿eh? Mira, y me la estoy tomando, me la estoy comiendo con un cafecito, capuchino, para el frío, pero un clericot a esta hora, para la calor, ¿no? Ya cuando se empieza uno a atragantar, traguito chiquito, ¿no? Porque si no, luego ya se me barre la lengua. Oye, Paco, mira, estoy aquí en estas baguettes. Te digo que siguiendo con el tema de los Reyes, la rosca, aquí ya me partí mi pedacito de rosca, pero mira, ¿qué crees? Buenas noticias. Me llegaron bendiciones. Se me está saliendo el niño Dios. Es tu gemelito. Es tu gemelito. Tú eres como un niño Dios. Dios piso. Soy un niño Dios, nada más que con ropa. Mira, por esto del frío. Afortunadamente. Le damos un besito, porque son bendiciones, ¿verdad? Porque hay quien dice, no, pues, ¿cómo? Estoy con mi amigo Christopher. ¿Cómo estás, Christopher? Muy buenos días. Hola, Talo, buenos días. Bien, bien, gracias. Aquí disfrutando de una rica rosca. Oye, rosca, sí, rosca, baguette, ¿no? Es lo que le ofreces ahorita en esta época a la gente. Claro, pues, mira, es una alternativa diferente para la gente, para nuestros clientes. Nosotros hacemos baguettes, entonces en este caso hicimos una rosca en forma de baguette. Ajá, entonces la baguette va con nuestros aderezos dulces de zarzamora, de aderezo de chipotle dulce, lleva carnes frías, en este caso jamón serrano, pechuga de pavo, jamón selva negra, lleva queso manchego, lleva lechuga, jitomate, cebolla. Es una opción gourmet, diferente para que disfrutes en familia. Oye, y tienes varias sucursales, ¿no? Porque está La Lagunilla, pero está Coapa, donde estamos ahorita. Si nos puedes dar la dirección aquí, donde estamos aquí en Coyoacán. Así es, mira, estamos los domingos en el Tianguis de La Lagunilla. Ahorita estamos en Avenida Calzada del Hueso, 297. También tenemos en la Nueva Santa María, en 9181, en la del Valle, en Eugenia, 910, Metro Impulsora, en Valle de Aragón, y en Avenida Cuitilaguac, 311, casi esquina con Calzada Vallejo. Ahí estamos bien repartidos por toda la ciudad. Oye, ¿para cuántas personas alcanza una rosquita esta como la que me estoy comiendo en rebanada y que me voy a llevar para toda la familia de una vez? ¿Para cuántos integrantes más o menos? Pues mira, tú y yo apenas agarramos un pedacito, yo creo que fácil, fácil alcanza para unas ocho o nueve personas. Ah, sí. Así es. Están preguntando allá que si para la producción y los conductores, los colaboradores y todo, ¿sí? Claro que sí, ahorita les mandamos la suya para allá, para el estudio. Órale. Oye, y la verdad es que, bueno, ya nos dijiste los ingredientes que tiene esta rosca y le pedimos a Gerardo Juárez que venga tantito para que mostremos el interior, lo voy a levantar. Ya me lavé las manos, estoy desinfectado totalmente, pero para que vean el interior, todo lo que trae, ¿verdad? A ver, hasta fruta, creo que le pones melón, ¿verdad? Sí, es una combinación de nuestras carnes frías con aderezos salados y dulces y rebanadas de melón o manzana o pera. Eso le da un toque único, le da un toque excepcional a nuestras baguetes. Con sus respectivos niños, Dios, ya vi que me hiciste trampa, así que, pues, Paco, voy a tenerte que mandar los tamales allá al estudio, ¿eh? En este caso son las baguetes, te toca poner las baguetes. En este caso las baguetes. ¿Cómo ves, Paco? Pues hay que venir aquí a las baguetes de La Lagunilla, hay varias sucursales, es importante que nos pongamos bien truchas porque si nos sale el niño Dios, para el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, vamos a tener que pagar los tamalitos. Si nos sale la tala, vean nada más. Redes sociales. Pobre chiquitín. Facebook, Instagram, TikTok, las baguetes de La Lagunilla, ahí vienen menús, teléfono para pedidos, todo. Otra vez, ¿por qué me dices, Paco? Ya oí que estás diciendo esa cosa. No, que no se escucharon las redes sociales, que otra vez las repita, por favor. Ah, no me regañes, Paco, pero que quiere redes sociales el señor Paco Sea. Claro que sí, Paco, muchas gracias. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como las baguetes de La Lagunilla. Ahí vienen nuestros menús y nuestros teléfonos para pedidos a domicilio y horarios. Paquito, querido, hasta el gallo se me salió. Deseo cumplido, ahí está. Otra cosa se te va a salir, infeliz. Paco, te tocaron los tamales, no te hagas. Sí, yo. Mientras no se me atore.